Si me ves desde un teléfono móvil o tablet, ahora te toca hacer esto tras suscribirte. Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar. Si no lo haces, YouTube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres. No lo olvides. ¡Cállate la campanita! Muy buenas chicos y bienvenidos y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Tirenka. ¡Ahhh, galera! Bienvenidos a la review de un nuevo mod de dimensiones. Es que, por cierto, antes de comenzar, el libro de dimensiones ya está en formato papel en Amazon. Así que toda la gente que me lo habéis estado pidiendo porque queréis tenerlo en libro en físico, ya podéis conseguirlo. Recordad que todas las ganancias son siempre para beneficiencia, para caridad, no es nada para mí. Así que nada, si lo queréis, ahí está, os dejo el link en la descripción. Y ahora chicos, vamos a ir con este nuevo mod de dimensiones. Que por cierto, hice esto el otro día aquí en el cuartel general de las reviews de Mottina. Y como, digo, ya que está hecho, pues hago otro review de otro mod de dimensiones. Y ya, así aprovecho el espacio antes de borrarlo. En fin, antes de nada chicos, este mod trae 20 dimensiones nuevas. Cada una de ellas se forma con un bloque, que es muy feo, por cierto, pues son todos iguales. Solamente cambia el color. Pero se hace con estos ores que están por aquí, ¿vale? Cada dimensión tiene un oren específico que va a aparecer en el overworld, en diferentes sitios. Y tendremos que conseguir estos ores que van a dar otra cosita, que es esencia de cada una de estas dimensiones. Y con esta esencia, pues, espérate porque voy a poner aquí para enseñarlo, ¿vale? Pues se hace el encendedor, ¿vale? Que se hace con un mesero más la esencia para abrir los portales. Más los bloques de portal que están aquí en esta parte, que se hace con un montón de esencia. Y cada una de ellas diferente, pues, con varios objetos, ¿vale? Por ejemplo, este con una leyenda de gas y piedra de cualquier tipo. Pero esta, por ejemplo, si le doy aquí y nos venimos a mirar cómo está hecha, pues, 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 igual. Esta es la misma. Eh, estás haciendo un algo aquí. Mira qué bonito, mira qué bonito, Manu. Pero no lo desvelen nada, que esto es spoiler. Ah, perdón, perdón, perdón. Pues no miréis, no miréis. Que esto es spoiler. Bueno, este mod tengo que decir que, aparte de estos bloques de dimensiones que son muy feos, los demás están muy bien porque son muy originales todas las dimensiones, ¿vale? Algunas se parecen a las de Lenny Dimension Mod y demás, que fue el último mod de dimensiones que os enseñé. Pero estos están muy, muy, muy bien, ¿vale? En fin. Pues, pues, empezamos. Déjame un segundo porque no estoy seguro de si todas las esencias, pues, eh, necesitan también, pues, la lágrima de gas. Parece que sí que todas. Yo pensaba que eran materiales diferentes, pero no. Eh, todas necesitan una lágrima de gas y tal para hacer el bloque, ¿vale? En fin. Las lágrimas. Esto por un lado. Vamos a ir a la primera dimensión, que he montado aquí un pasillo. Mirad a la dimensión de otro por aquí. Para sellar todas las dimensiones que hay. Empezamos por las amarillas, ¿vale? Ok. Metemos en la primera amarilla. Ahí vamos. Y esto, chicos, pues, cada una, como ya digo, es una dimensión completamente distinta. Esto, por ejemplo, pues, esto es como arena amarilla, parece. Y toda la dimensión es algo como esto. Y Tina acaba de llegar ahora mismo. ¿Dónde está, tía? No, llegó y salgo, llegó y salgo. Pero veo algo. Vea la arena que parece en plan de las nuevas, ¿no? En plan... Sí. Lo que se han añadido, ¿no? Es extra... No es arena en la que se ha añadido el Minecraft 1.12 y demás, sino que es hormigón. Pero, igualmente, que sí, que sí, que funciona, que se parece. Y ya está. Vamos a ir a la siguiente, que básicamente voy a enseñaros rapidito cómo son todas las dimensiones. Esta segunda que tenemos por aquí, venga, nos metemos por acá. Y, bueno, pues, es... ¿Cómo se llama la dimensión? Esta tengo que darle aquí al F3. Se llama Molkoi, ¿vale? Molkoi, que es una dimensión con un montón de oxidiana y lava, con potos de lava por todos lados. Y también Creepers rojos. Que, por cierto, Tina. Sí. Ah, bueno, no. Yo te iba a decir que te viniera aquí en su lugar a ver si te explotaban. Pero me parece a mí que no vas a poder, así que... Sí, voy, pero voy a estar... Ah, sí, sí, pues mira, has entrado. ¿Has entrado? ¿Has entrado? ¿Has podido entrar? Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Pues, Tina, ponte por aquí a ver qué pasa con los creepers. Ponte en el modo de cero. A ver qué ocurre. A ver, madre, pero si estoy con el gillo de indias, ¿eh? Sí. ¿Dónde están los creepers? Aquí hay uno, ¿no lo ves? Está aquí... ¿No va por ti? No, no lo veo. ¡Oh! ¿Qué es el que salta? No tengo ni idea de lo que está pasando con estos creepers. ¡Oh! ¡Otra! Vale, la explosión sí la he visto. Sí, vale, vale. Si los matas, explotan. ¿Vale? Ahí, cuidado. Vale, 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 vale. Vale, vamos a la siguiente dimensión, que este ya la hemos visto. Y vamos a ver qué tal el resto de las que hay. Eh, tenemos esta otra morada. Ahí está, con la pepita morada también. Y a ver qué tal es esta. Vale, esta es la dimensión congelada. Es la dimensión de Frozen, Tina. De Frozen. Sí, sí, sí. Aquí tenemos un montón de hielo, un montón de hielo compacto. Y lo que no he mirado, ni en la anterior dimensión, ni en la otra, es que hay bajo la tierra. Porque si empezamos a excavar, no sé si encontraremos cuevas. Parece que no, ¿eh? Ah, pues sí. Sí, sí que hay cuevas congeladas. No hay nada. Pero cuevas hay, ¿vale? Qué bonito es, ¿eh? O sea que por ahí, por lo menos, está guay, ¿eh? Estoy pensando en que con este mod se podría hacer una serie muy, muy guapa. Yo... ¿Qué es esto? Una serie que podría ser una locura, tía. ¡Uuuu! Una locura, madre mía. Yo solo digo eso, ¿eh? No lo he dicho nada, papá. Vamos a la siguiente dimensión. La cuarta, venga. Cuatro de veinte, ¿eh? Que te había quedado un montón. Esta de aquí es todo agua. Ahí como veis, es como la dimensión acuática del libro de dimensiones, tira. Es verdad, es verdad. Sí, sí, es todo agua. Aquí, pues... Entonces aquí te ahogas, tío. Termina aquí en Bedrock. Hombre, te ahogas a no ser que tengas alguna poción de respiración acuática o algo así. También. Pero se forman unas cosas como estas. Sí. Como una especie de botellas o de jarras o cosas así. Donde no sé si espawneará algo o salen cofres o bichos. Salen bichos distintos en cada dimensión. Al parecer, sí. Solamente que no los he visto todos, la verdad. Pero bueno, en fin. Ya habéis visto cómo es esta, ¿no? Esto. Hola, chaval. ¿Y eso, tío? ¿El qué? ¿Esto? Es lo que estaba diciendo que son como jarras de cristal o algo raro. Es algo raro. No tengo ni idea del qué. Pero vamos. Hola, hola, hola. En fin. Ya lo habéis visto. Vamos a la siguiente dimensión. Cada una son más raras que la siguiente, que la anterior. Eh, vale. Vamos a esta. ¿A cuál ha sido? ¿A la siguiente? Ah, la rosita. En la quinta. Donde tenemos un bosque de árboles rosita. Mirad qué guachi. Tenemos también vacas extrañas. Las cuales. Para decoración viene bien, eh. Estas vacas no sé si atacarán o pasa algo con ellas. Me voy a poner una espada. Y voy a matarlas. A ver que sueltan también, ya que estamos. Qué bonito. Qué bonito es. A ver. Que por cierto, también hay que deciros, chicos. Que en cada dimensión, con las maderas y demás, se pueden hacer espadas, se pueden hacer armaduras, etc. Justamente las armaduras que tengo yo puesta ahora mismo. Son tres casos de tres armaduras completamente distintas. Y bueno, se hace con los materiales que se consiguen en cada dimensión, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Qué bonito eso. Aquí también hay. Para decorar las maderas, está genial, eh. Mira, hay silverpins azules y rositas. Mira qué carita que tiene. No, qué monos. Pero seguro que te atacan y te intentan matar, eh. Ahora los mate. Seguro que son malos todas estas gente, todos estos silverpins. En fin, hemos visto la quinta. Vamos a la sexta dimensión, que es esta que tenemos por aquí. A ver, vamos a ver qué tenemos. Color coral. Esta es, bueno, se parece mucho a la primera que hemos visto, pero sería más bien como de arcilla la dimensión. No se parece arcilla, no es arcilla, porque un bloque este diferente se llama rust, suciedad. O tierra, o arisca, o algo así, ¿no? En fin, como veis, la dimensión es así, tiene el agua sucia y tal. Y vamos a ver qué hay también. Está petando un poco porque está cargando el mundo, ¿vale? Eh, si abrimos por aquí y miramos por abajo, hay cuevas, hay cuevas también. Lo que no veo es ningún ore ni nada parecido. Simplemente, pues hay cuevas. Este material, ¿no? Sí, este material. Esto básicamente, pues si te gusta este mundo, haces tú una casita aquí y vivir aquí. Y ir tras los otros a recoger materiales y demás. Uy, uy, uy. Aquí no hay ni árboles ni nada, eh. Se me están ocurriendo ideas para una serie. Ah, sí, madre mía. Bueno, vamos a la siguiente, donde todo es gris. Ah, no, no, no es todo gris. Tiene como corales de colores, ¿no? Qué guay. Son rocas de colores, ¿vale? Y el agua está súper chula, tío. Qué guay. Mira cómo mola, tío. Tiene rocas de colores por todos lados. Qué guay. Antes de continuar, chicos, voy a hacer un boquete también aquí para ver a dónde llega y cómo son las rocas que nos he encontrado. Aquí tenemos rocas azules, pero también en teoría había de más colores, aunque igual no sé si es por profundidad o solamente por según hacia dónde vas te vas encontrando unas rocas u otras, ¿eh? Cómo mola, chaval. Hay amarillas, azules. Me da a mí que no, me da a mí que no. Pero puedo probar una cosa. Tira, tú tenías una extraña TNT en el inventario que sí. Yo sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estoy aquí. Ponla aquí en esta parte que vamos a probarla. Voy a ponerme un mecherito y vamos a ver porque esto TNT no enciende. Eh, no enciende. ¿Cómo le enciende? No enciende. Esperate, a ver, era lava TNT, ¿no? Ponía. Sí, sí. A lo mejor se enciende con lava. Con lava, puede ser. Si le echamos lava aquí. Pues no. No, va a ser que no, ¿eh? A lo mejor es con algo que esté en este mod. ¿No? Que se tiene que encender especialmente, ¿no? Yo que sí. No entiendo. Vale. Bueno, entonces. Pues nada, tenemos una TNT que no explota, gente. Vale. Vamos a otra dimensión. Venga, va. Nos venimos por aquí. Has dejado esto ahí ardiendo, ¿sabes? Y la siguiente es esta de acá. Ya he perdido la cuenta. No sé en qué dimensión estamos siquiera. Pero bueno, aquí tenemos una dimensión que es de tierra. Ah, esto que está por aquí. Esto lo he hecho yo, ¿vale, chicos? Esto lo tenía que enseñar. Porque hay una manera más fácil de hacer los portales. Más que hacerlos con los bloques uno a uno. Sino que se pueden hacer más fácilmente utilizando... Con modo creativo. No, no, no. Utilizando estas cosas. Se llama los Alpha Space Ship, ¿vale? Esto hay uno de cada dimensión. Y se hace de la siguiente manera. Necesitamos cuatro bloques del portal. Que no diez. Bueno, en este caso ocho. Que son los mínimos necesarios para poder hacerlo. Necesitamos cuatro de esencia. Que se consigue en los oros, ya sabéis. Y también un bloque de cuarzo. Y con esto, chicos. Cuando lo utilizamos en cualquier sitio. Pues se crea un templo. Que es para poder entrar. Y ya viene el portal entero. Y yo por lo tanto tenemos que gastar mucho menos materiales. Para poder hacerlo. La parte mala es que después tenemos todo esto. Que va a ocupar un montón de espacio. Pero si lo hacemos en algún sitio que no nos interese. Pues después rompemos el portal. Lo llevamos donde queramos. Y lo ponemos donde queramos. Y ya está. Y hemos gastado mucho menos materiales. Y ya está, ¿vale? Está muy bien. Sí, sí, sí. Ya veis cómo funciona. Esta es la dimensión de tierra con lava. Se llama... A ver, lo tengo por aquí en el F3. Kramai. Lava. Lava de rock. No, no, se llama Kramai. Que cada dimensión tiene su propio nombre. Es totalmente original. Y bueno, pues ya habéis visto cómo es por fuera. Por dentro, pues no lo habéis visto. Pero bueno, seguramente habrá... Roca y poco más. Y bueno, pues vamos a la siguiente. A ver qué encontramos aquí en este lado. En fin, chicos. Aquí tenemos una dimensión de minería. Parece ser. Báticamente. A la verdecita agua. Que tiene que ser súper bonita. Esta dimensión es completamente de minería. Hay ores por todos lados. Como veis, aquí tenemos el carbón. Por aquí tenemos hierro. Seguramente si acabamos encontraremos oro y demás. Y bueno, pues lo que no sé es encontrarán los ores de este mod, ¿vale? Porque en teoría los ores aparecen en el overworld. Pero a ser esto de dimensión de minería, pues igual aparecen también. Bien, voy a excavar un poco a ver si veo algo, a ver si veo alguno de estos ores. Pero me da a mí. Que no. Que es una dimensión de minería con los ores de Minecraft normal y punto, ¿eh? Así que nada. Volvemos otra vez para arriba. Voy a hacer así. Mira qué guay. ¡Uuuu! Que marido, tío. Vale, nos venimos hacia afuera y vamos a la siguiente dimensión. Ya tenemos más o menos la mitad de las dimensiones enseñadas. Aquí tenemos la última de esta parte. Y vamos a ver qué tal es. Esta de aquí. Eh, ahí está la dimensión de los arcoiris. ¡Eh! ¡Oh, qué bonita! Y tiene que haber unicornios y cosas de esas. Bueno, pues igual no, ¿eh? Espérate, eh. No, están definiéndolo. Aquí no spawnea nada, parece ser. Solamente hay arcoiris. Y si cavamos hacia afuera... Pues igual sí, no sé. Voy a cavar, a ver qué me encuentro. A lo mejor los esqueletos son unicornios. No, 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 no hay ni cueva ni nada. ¡Madre mía! Esto sí que marea. ¡Oh, Dios! ¡Ataque epiléptico! ¡Incoming! Vale, vengo para acá. Me voy, me voy de la dimensión de la epilepsia. Vamos a ir a las siguientes dimensiones que tenemos por este lado, ¿vale? Esta que es verde. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Ahí está. Ha tardado un poquito de entrar. Eh... Estamos en una cueva. ¡Hola! Estamos en una cueva y hay gente con cuatro ojos y hachas por aquí que seguramente te atacarán cuando te vean. Cuatro ojos. Probablemente atacarán, eh. No llevan gafas y le dicen cuatro ojos. No, no, es que tienen cuatro ojos. De verdad, tira. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pero una cosa que sí que tengo que decir, ¿vale? Es que aparte de cuevas, que aparece en una cueva y no sé por qué, hay oro y tal. Por arriba, si subimos y empezamos a escalar hacia arriba, nos encontramos un overworld. O sea, una cosa parecida al overworld, ¿vale? Súper precioso, súper bonita, con un agua súper azul, ¿vale? Y el cielo súper, súper celeste. Con un montón de visos de esto que no sé si son agresivos, pero es que aparecen... ¡Dios! Aparecen muy apuñados, tío. Esto está petadísimo de estos bichos. Y también hay casas. Estoy viendo que hay casas de estos bichos y tienen cofres. Voy a mirar si en los cofres hay algo interesante. Bueno, hay camas y todo. Eh, el cofre... El cofre no se abre. ¡Oh! ¡Este cofre no se abre! No, no puedo hacer nada. Espérate, igual es que está petando. Me voy a esta dimensión antes de que pete el juego. ¿Por dónde sale? Que no encuentro... ¡Con la puerta! Pero que no encuentro la salida ahora. ¡Oh, no, no! No sé dónde está el agujero por el que he venido. ¡Tira! ¡Tira un para arriba! ¡Tira un para arriba! Ah, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, me vengo para acá y salí... ¡Dios, que a mí más! ¡Que a mí más! Yo me salgo de aquí. Yo me salgo de aquí. ¡Qué madre mía la que se iba liando en esa parte! Ok. Vamos a estar acá. Por eso, tira, tú vengas conmigo porque no te estoy viendo. No sé si es que está invisible o algo. Vale, chicos, ya he cargado la dimensión. Esta, como no se había generado todavía, ha tardado un poquito, eh. En fin, como veis, es una dimensión de magma. Tenemos por aquí, eh, netherrack también, eh. ¡Magma Q! Me está petando un poco todavía porque todavía está cargando. Cuanto más me muevo, más carga y más va a petar, eh. Y tenemos estructuras del nether también. No, esto es el lava solamente. Tiene también como una pequeña estructura, pero vamos, no es nada del otro mundo, ¿vale? Y voy a mirar aquí también debajo a ver cómo se crean las cuevas porque parece que todo es magma, aunque hay algunas cositas de netherrack y demás y de lava y todo eso, pero no hay mucho tampoco. En fin, es la dimensión del magma, aunque tenga su propio nombre y ya está. Ok, salimos de aquí y vamos... ¡Hay nuevos mods! Eh, hay nuevos mods en diferentes dimensiones, sí, pero en otras no. A ver, en esta de aquí, a ver, ¿qué encontramos? Eh, está todo negro. Ahora, 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 ahora. ¡Oh! Ah, vale, esta es Endonia o algo así se llamaba. Sí, se llama, sí, Endoa, Endoa se llamaba la dimensión. Endoa, Endoa, sí. Es como el End, pero en blanco, parece la luna que es donde estamos en esto, ¿vale? Y encontramos, pues, un paisaje como este, ¿vale? No hay mucho más, no hay Oren ni nada, solamente esto. Pero, oye, que está muy guapo también. Así que por ahí no tenéis que tener peligro porque no se generan, no se generan mods agresivos, creo, ni nada, ¿eh? O sea, que está muy guay. Eh, esta de aquí, la azul esta, a ver qué azul te lo lleva. Te llama, yo te digo cómo se llama, ¿vale? Bluff. ¿Bluff? Bluff, sí. Ah, vale, no, creía que iba a decir Bluff algo, pero siempre te paraba. Bueno, en fin, se parece mucho a la anterior, solamente que pasa que es completamente azul, hay menos montañas, está menos escarpado. Todo más planito, así que aquí para hacerse una casita, pues, está bastante mejor, ¿eh? En fin, venimos por acá y nos vamos a la siguiente. Nos quedan seis, si no me equivoco. Son cuatro por este lado, más las dos que están ahí arriba. Así que venimos hacia aquí a ver cómo es esta otra. Hay una que peta muchísimo. Esta no es todavía, ¿vale? En fin, esta es la dimensión del carbón. Cuando llegue el momento, lo sabréis. Esta es la dimensión del carbón, chicos, completamente carbón en la superficie, carbón como piedra y, y, ostras, si le metes fuego a esto, la dimensión arde entera, tío. Ostras. Mejor me voy, vaya a ser que la líe, vale, esto para una serie. Pero es mal que yo no esté ahí, ¿eh? Que si, ¿no? Puede estar muy guapo. Vale, venimos a esta parte y nos quedan solamente tres y dos, cinco dimensiones, ¿ok? Esta es la dimensión del desierto, donde siempre es un desierto, donde siempre es de día y todo es tal como estáis viendo. Y por debajo todo es agrenisca. Y sin cuevas parece ser, no, no, no hay cuevas, o al menos yo no encuentro ninguna. En fin, como veis, esta es la dimensión desértica, que está guapa, ¿eh? En fin, a mí me gusta mucho el desierto para construir, ¿eh? Sí, mola un montón. Está muy, muy chulo. Vale, venimos a esta, esta es la que peta, esta es la que peta. ¡Veltora! Veltora, que es completamente una dimensión hecha con cristales, ¿vale? Y por eso peta tanto, porque los cristales de estos, pues, petan muchísimo. Entonces, me paro de a mí, que me salgo de aquí, que no quiero. Estoy corriendo, corriendo. Estoy doblando la pantalla poquito a poco, esperando que pueda acercarme al portal antes de que me termine de petar el Minecraft. ¡Vamos, vamos! Y haga un creceo más y... No, no, he conseguido salir, he conseguido salir, he conseguido salir. ¡Ay, madre mía, madre mía! Esta dimensión solamente es llevada a vuestros enemigos, ¿vale? Cuando alguien lo crea mal. ¡Oye, mira tal, que es una dimensión, mira qué guay! Ya no volvéis a verlo nunca en la vida. ¡Ok! Se llama Moody. Esta es la dimensión del diamante. Donde todo diamante, pero no es como el Nether, no es como el Any Dimension Mod, que todo era un Nether. Sino que está todo mucho mejor, está todo mucho más guay. Se parece mucho a la del carbón, porque la superficie de diamante, o bloque de diamante, ha puesto todo diamante. Solamente que hay como también en la parte de la superficie, como lagos de ore de diamante aparte, ¿no? Pero bueno, para ahí quiere ore de diamante, si tiene el bloque de diamante ya, no lo entiendo. Pero bueno, en fin, en la dimensión del diamante, si necesita diamante, pues ahí la tiene, ¿vale? Y por último tenemos dos más. Una es esta de aquí, en la que me voy a meter, que ya no va a decir el nombre. Ahora, ¿qué es la dimensión donde aparecen los arbolitos verdes? RACADO... RACADLOI. RACADLOI. Bueno, pues como veis, chicos, el país ya queda así, está lleno de loros por todos lados. Eh, arbolitos verdes y montañas de agua. Bueno, y os lo digo de verdad, hay montañas de agua. Mirad aquí, como forman las montañas. Las montañas literales de agua. Sí, montañas literales de agua en esta dimensión. Pero que es preciosa, ¿eh? Está muy, muy guapa. Se parece como una sabana con árboles raros y montañas de agua. En fin. Es una dimensión rara, pero está muy guapa, ¿eh? Y por último también hay esta dimensión que está muy chula. Es otra de las más bonitas que tiene este mod. Nos venimos por aquí. Y tiene como árboles gigantes, ¿vale? También son árboles verdes. Tiene también un montón de loros por todos lados. Y toda la dimensión son árboles gigantes y también montañas de agua. Bueno, como veis, es así. Está muy chulo. Está muy guapa la dimensión esta. Y en general, en general, el mod, pues es así, ¿vale? Ya mucho más no tiene, aparte de las armaduras, las armas y demás que podemos hacer con la madera de esos árboles, con los materiales que conseguimos, etc. Que están por aquí. Ahí está, que podéis ver también en el NEI, como he hecho yo. Y que podéis así también ver cómo se craftean las cosas. En fin, chicos, dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya molado un montón. Recordad que el libro de dimensiones ya está. Os lo dejo en la descripción de nuevo, os lo digo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!